Quisiera que hoy mi vida regresara hacia el pasado, con tantos insabores de nostalgia y de placer. Luto en la música colombiana, muere Neiva, compositor de 20 años. Álvaro Córdoba Farfán murió a los 87 años luego de dejar un importante legado de más de 300 canciones a la música colombiana. Sus temas están siempre presentes en cualquier serenata. Nació en Neiva el 24 de julio de 1935, compositor de más de 300 obras musicales, entre las cuales se encuentra 20 años, que se hizo famosa por el año 1984 y que ha sido interpretada por artistas nacionales e internacionales y en todas las versiones musicales. A esta obra musical se suman otras de gran importancia como Soy Opita, Colombia con amor, Mis nietos y La avalancha. Tuvo un problema de neumonía, lo que le acarreó un sinnúmero de enfermedades más que los llevaron hasta la muerte, explicó su hijo Álvaro Córdoba Rodríguez. Su cancionero está conformado por más de 300 composiciones, muchas de ellas inéditas o que solo se han interpretado en vivo en los más variados ritmos, desde bambucos y valses, pasando por boleros, salsa, rancheras, pasillos y hasta porros. Otras composiciones famosas de su autoría son Tus quince primaveras, Tío, La arandia, Por qué te dejé, Frente al altar, Ofrenda de amor y Huellas del pasado, entre muchas otras más. Conocida la noticia de su muerte, amigos, colegas y seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de condolencias. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos, Dios consuele vuestros corazones en estos momentos tan difíciles, triste pérdida en el mundo de la música y la cultura colombiana.